quieres que te enseñe todos estos materiales que he comprado para mis próximos vídeos y además obtener un código de descuento para tu próxima compra pues quédate a ver el vídeo vamos a empezar con las servilletas que sé que es un tema que os encanta he cogido una selección de mayormente flores pero con motivos preciosos y mientras os enseño las servilletas os cuento que todo este material lo he comprado en dipinto de blog que es una tienda a la que llevo comprando durante mucho tiempo esta tienda dipinto de blue es una página online que hace envíos a todos los países así que no tenéis excusas y ahora tiene material de todo tipo tanto servilletas como papel de arroz papel soft pintura pinceles lo que queráis y lo mejor hacen envío a todos los países además tenemos una novedad y es que a todos mis suscriptores les harán un 10% de descuento en compras superiores a 25 euros con el código que os dejo arriba en la pantalla os dejaré el enlace a dipinto de blue debajo del vídeo donde pone leer más o mostrar más y seguimos viendo las servilletas como veis hay muchas que la he escogido con fondo blanco y diréis por qué pues ya sabéis que la de fondo blanco son muchísimo más fácil de adaptar a cualquier trabajo que una servilleta de color y como hay mucha gente que empiezan en decoupage y tiene nivel más bien principiante pues este fondo blanco le ayuda por cierto no olvidéis echar un ojo a la pestaña que pone novedades porque hay cosas muy bonitas que han traído nuevas y a la pestaña de ofertas no sé si se llama outlet rebaja número no recuerdo en este momento cómo se llama pero sí que tiene precios súper interesantes bueno veis que básicamente cogí dos flores que me encantan las flores no sé que tengo yo pero las flores me vuelven loca y vamos a continuar con el resto del material que os va a encantar son cosas súper nuevas una de las novedades son las pinturas acrílicas de la marca artist que son muy buenas y empezamos con el color agua marina fijaros qué precioso es un turquesa clarito me encanta vamos a ponerlo en un lado para que podáis verlo mejor continuamos con el color negro en toda paleta que se precie hay que tener un negro continuamos con el violeta fijaros qué vibrante y además son muy cubrientes como veis bastante espesa y muy cubrientes continuamos con el color vainilla seguimos con el color azul alba que es un azul clarito el color rosa bebé a continuación el color oro antiguo es un oro viejo oro tirando a bronce por supuesto no podía faltar el blanco el rosa real que es un tipo rosa antiguo que me gusta muchísimo el plata es un metalizado que es imprescindible el color carmín el aguacate es un verde oscurito muy chulo y con el aguacate terminamos con las pinturas acrílicas continuamos con el foil he cogido adhesivos para foil y foil de color cobre este adhesivo se aplica esperamos unos minutos que se seque que adquiera el mordiente que es cuando está pegajoso y a continuación ponemos encima las láminas de foil en este caso ya os digo no he cogido dorado sino que el cobrizo que va a quedar súper bonito continuamos con los pañuelos de papel los pañuelos de papel decorados los podemos utilizar igual que una servilleta como podéis ver viene con una decoración preciosa la cual podemos utilizar también para hacer de cupas además en un paquete de pañuelos y bastantes pañuelos como para decorar bastantes trabajos os voy a enseñar así un poco de cámara rápida para que veáis los pañuelos que tengo para poder hacer de cupas como os decía al principio tenéis un código de descuento para la página de pinto de blue de un 10% si queréis comprar pañuelos servilletas pintura lo que queráis de la página tenéis un 10% de descuento aunque ya pues habéis podido verme utilizar los pañuelos de papel en alguno de los trabajos si tenéis alguna duda dejármela en comentarios a por cierto el paquete de pañuelos se vende completo no se vende los pañuelos por separado y después de ver tantos pañuelos tan bonitos vamos a continuar con el vídeo para que no se haga muy largo y voy a enseñaros las diferentes pastas y moldes que he comprado esto es pasta biscuit o porcelana fría esta la utilizo muchísimo en la mayoría de mis trabajos y bueno es muy cómodo porque viene ya preparada esta la pasta das que es como una especie de arcilla blanca que también seguramente la habéis utilizado más de una vez continuamos con la pasta de relieve que también nos sirve para hacer encaje elástico con uno de estos moldes este que es muy finito aplicamos esta pasta y nos sale una figura no rígida sino flexible y podemos utilizarla para multitud de trabajos con estos encajes estos moldes de encaje y esta pasta de relieve o pasta flexible tengo esta pasta también que es el soft clay que es muy suavita y pesa muy poco y ahora os voy a enseñar los moldes que he comprado este de las mariposas este tan bonito de rosas este que es para hacer la esquina que es una preciosidad tanto para usarlo con porcelana fría como con pasta das este de los girasoles que le voy a quitar el plástico para que no dé reflejo con la luz y plástico fuera estos dos moldes que son preciosos uno que tiene girasoles y el otro hojitas y bueno hojitas de diferentes formas alargadas redonditas en fin llegamos a la última parte del vídeo que es pegamento para decoupage sobre tela este pegamento lo vamos a probar próximamente en un vídeo ya que sé que os gusta muchísimo el decoupage sobre tela y aquí tenemos todas las instrucciones para poder utilizar como siempre espero que te haya gustado este vídeo que lo compartas en tus redes sociales y que te dejo toda la información en la cajita de descripción del vídeo debajo recuerda que tienes un código de descuento para un 10% en tus compras y nada más ya me despido un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto amigos